El Evangelio de este día es Mateo capítulo 15 del 21 al 28 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar Señor Hijo de David, ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Pero él no le respondía nada Sus discípulos se acercaron y le pidieron Señor atiéndela, porque nos persigue con sus gritos Jesús respondió Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor socórreme Jesús le dijo No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros Ella respondió Y sin embargo Señor los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños Entonces Jesús le dijo Mujer que grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento su hija quedó curada Palabra del Señor ¿Cuánto tiene que decirnos a nosotros este evangelio en este día? Creo que durante muchísimos años Se había pensado que La Santísima Trinidad Fuera únicamente patrimonio exclusivo de la iglesia católica Y lo digo así abiertamente Incluso hay hoy entre algunos de nuestros hermanos Que lo sigue sosteniendo Y el Evangelio de Mateo La actitud de Jesús Que se refleja Pues nos dice lo que es Dios no es propiedad de nadie Ni de ninguna religión Dios es de todos y para todos Dios no es propiedad exclusiva De ningún grupo religioso Dios no se puede privatizar ¿Cuánto mal hemos hecho cuando quisimos hacer esto? ¿Cuánto mal hacemos al erigirnos en un pedestal Y proclamar a los cuatro vientos que Dios es propiedad nuestra Al punto de pretender incluso entender su voluntad y sus designios? ¿Y cómo empobrecemos la fe? Con la pretensión de querer ser los únicos Con la única verdad absoluta y verdadera ¿Y de qué manera Dios se manifiesta a judíos y paganos? A esclavos y libres Creo que como católico No debo permitir que esto se convierta En un grupo cerrado Creo que Tengo que hacer clara nuestra fe Mi fe Como una propuesta decidida Abierta al diálogo Y a la escucha Y saber que Dios también está presente En muchísimas otras realidades Y donde tú estás Que eres iglesia Haz que esto crezca No por un proselitismo Porque también se busca Estos intereses No Todo lo contrario Hay que hacer cada vez más fecunda la cultura del encuentro Sin miedo al distinto o al otro Al que no tiene mi misma fe Porque incluso En su buena voluntad No solo Dios está presente Sino que se manifiesta Que también obra Que también actúa María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Un abrazo fuerte